Vamos a hablar de lo que es el Application Menu. Bueno, ¿qué es el Application Menu? Vamos a irnos al icon nuevamente. Es precisamente lo que ustedes están viendo aquí. Este es el Application Menu. Bueno, vamos a irnos al Application Menu. Le podemos dar clic aquí. Y tenemos una amplia variedad de opciones que muchos quizás no le dan tanta importancia, pero yo creo que es de mucha utilidad. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos en el Application Menu? Al principio, cosas muy simples. Por ejemplo, crear un nuevo archivo. Ustedes pueden estar trabajando un proyecto y pueden crear otro. Y van a tener abiertos dos proyectos. O tres, si quieren, o más. Tienen para abrir un proyecto, obviamente. Tienen, por ejemplo, para guardar, para guardar como. Ya saben, estas opciones. Tienen para importar. Y esto es también bien importante porque ustedes ahora... Ustedes ya pueden... Antes, hace mucho tiempo no se podía. Pero bueno, ahora ya se puede importar de PDF automáticamente. No es tan perfecto, pero ya pueden ustedes importar un archivo PDF y convertirlo a AutoCAD. ¿Ok? Con sus pequeñas imperfecciones, pero es una gran ayuda. Una gran ayuda. No se imaginan cuánto. Bueno, tenemos también importar de este formato DGN. También vamos a hablar de esto más adelante. Y también otros formatos más. Podemos importar a AutoCAD. Ok, que es bien importante. Bueno, tenemos esa opción. Vamos a irnos otra vez por aquí. Tenemos, por ejemplo, exportar también. Creamos nuestro proyecto en AutoCAD. Obviamente, es un proyecto vectorizado. Es un proyecto de formato CAD. Y podemos exportar a estos formatos. ¿No? Formatos que vamos a entender más adelante. DWF. ¿No? Importantísimo. Este formato. Tenemos el DWFX. Tenemos el 3D DWF. Se están dando cuenta lo importante que es el DWF. ¿Ok? Lo quiero hablar en su momento. ¿Ok? Ahorita no. Estamos hablando del application menu. No de los formatos. Ok. Bueno, PDF. Obviamente, el clásico PDF. Es recomendable, obviamente, cuando vas a intercambiar archivos. Quieres intercambiar un formato de CAD para un cliente, por ejemplo. Mándale el PDF. No le mandes el CAD. No le mandes el archivo .dwg. Mándale el PDF. Tiene aquí también. Tienes aquí, por ejemplo, también DGN. Convertir a DG. ¿Ok? Y otros formatos más. ¿Ok? Bueno. Ya estamos viendo la importancia, ¿no? De... Del application menu. En la exportación. Tienen para Publish. Eso también tiene una amplia gama de opciones. ¿No? Porque en Publish ustedes van a, entre otras cosas, van a ser, por ejemplo, van a poder ustedes transmitir electrónicamente en forma muy rápida y eficiente un archivo de CAD. ¿No? Ustedes dirán, bueno, yo lo puedo hacer de otra manera. Bueno, pues ustedes se van a su correo electrónico. El archivo ustedes lo guardan en un folder. Se van, le dan attach. Buscan el proyecto y se lo mandan. Obviamente sí. ¿No? Un proyecto se puede mandar de esa manera. Porque un proyecto es un archivo. Y un archivo se puede mandar por correo electrónico a través de un attach, ¿no? De un attachment. Bueno, pues en AutoCAD lo hacen, pero casi instantáneo. ¿No? Casi instantáneo. Ya les pone su correo electrónico y el attach adjunto. Listo. Solamente para colocar el correo electrónico del destinatario y lo mandan. Bueno, una forma rápida. También tiene una opción interesante que es el share drawing. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un archivo se puede trabajar entre varias personas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿No? Si ustedes permiten que su archivo sea compartido. ¿No? A ciertas personas. A ciertos otros trabajadores. ¿No? Compañeros que van a trabajar el mismo proyecto. Un proyecto grande, por supuesto. Unos se ocupan de una actividad. Otros se ocupan de otra actividad. Otros de otra actividad. Entonces, tienen la opción ustedes de ese archivo. Ese proyecto. Compartirlo entre esas personas. Y solamente esas personas van a trabajar al mismo tiempo. Muy interesante. Muy interesante. Y también tienen otras opciones, obviamente. ¿No? Bueno. Tenemos también la opción de impresión. Que es una opción muy larga también. ¿No? Porque ustedes para imprimir en AutoCAD tienen que ver muchas opciones. Como por ejemplo, el área que vas a imprimir. ¿No? Si a qué escala vas a imprimir. Tienes que manejar los plotters. Si vas a imprimir en un plotter. ¿No? La configuración del plotter. Si vas a imprimir varios al mismo tiempo. Una amplia gama de opciones que se va a ver más adelante. Es muy importante. Por supuesto. ¿No? En el print. Y tenemos también algo muy importante. que es Drawing Utilities. Las utilidades. Las utilidades. Aquí tienen ustedes una amplia gama de opciones. ¿No? Por ejemplo. No vamos a ver todas. ¿No? Obviamente ahora no vamos a mencionar nada más. Porque en su momento vamos a ver muchas de estas opciones. Por ejemplo. Algo que me gusta mucho a mí es el Recover. ¿No? Recover. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en un proyecto. Se va la luz. Se apagó todo. Ustedes pensarían que su proyecto han perdido por lo menos hasta el último día. Ya que es del último, de la última vez que guardaron a lo que trabajaron y no guardaron. Lo perdieron. Ustedes pensarán eso. No. Porque AutoCAD crea archivos temporales. Que va haciendo el tracking de todo lo que ustedes están haciendo. Y si ustedes, digamos, se les va la luz en medio de un proyecto sin que ustedes hayan guardado. Sí se puede recuperar. A través de esta utilidad que se llama Recover. Ya que ustedes tienen el Recover. Recover de tal manera que ustedes puedan recuperar el archivo a través de un archivo temporal que se genera en AutoCAD. Bueno, también tienen algo bien importante que se llama Purge. Que vamos a explicar a su debido momento. En este momento no les voy a explicar qué es. Pero es más o menos para limpiar el archivo. Limpiar. Un proyecto siempre está lleno de cosas redundantes. Lleno de cosas que ya no están utilizando dentro del proyecto. Como son bloques que no están utilizando. Como son capas que no están utilizando. Como son fonts. Letras que ya no están utilizando. Etcétera, etcétera. Entonces, eso si ya no lo están utilizando. Pues AutoCAD normalmente los tiene ahí disponibles. Pero si ya no los van a utilizar. Lo pueden eliminar. Y el archivo se hace mucho más pequeño. Entonces, eso es lo que se llama Purge. Bueno, vamos a aprender también cómo se purgan los archivos. También podemos hacer un Audit. Auditar cómo está nuestro proyecto en este momento. Vamos a darle Audit, por ejemplo. Miren, qué importante es ver la línea de comandos. Aquí nos dijo, miren. Audit fix. Este es el comando. Siempre los comandos que yo estoy pidiendo en el AutoCAD me van a aparecer con mayúsculas. Y aquí me está diciendo AutoCAD. Fix any errors detected. Le voy a decir que yes. Aquí le digo yes. ¿No? Y ahí está, miren. Yo le voy a dar F2. Y aquí me dijo, finalmente me dijo total de errores que encontró. Cero. Por consecuencia, arregló cero. ¿No? Borró objetos cero o no. O sea, nada. Básicamente, todo está bien. Bueno, claro, casi no hay nada en este proyecto, ¿no? Y así es. Y muy importante también este, el Application Menu, ¿no? Sobre todo en esta partecita también. Ustedes van a tener también lo que es, por ejemplo, el Drawing Properties. También muy importante. Porque aquí les aparece la información de su proyecto. Van a tener, por ejemplo, bueno, cuándo fue iniciado, la última vez que lo modificaron. Aquí ustedes pueden llenar información de su proyecto. Quién hizo el proyecto, de qué se trató, subject, algún tipo de keyword, comentarios. Y un link, si quieren. Porque esto se va. Cuando ustedes intercambien el archivo DWG, se va. Y también se va en el PDF. Algún tipo de statistics, por ejemplo, cuánto me tardé en hacer el proyecto horas efectivas. ¿No? Y un custom por ahí para añadir más información. Pero esto es bien importante. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de qué tan productivos fueron los usuarios en crear ciertos proyectos. Bueno, eso es lo que es, lo que podemos hablar del command, de perdón, de lo que es el Application Menu. Gracias. Pásenla bien.